Así es, toda la historia completa y explicada del nuevo catálogo Mandela en 10 minutos ¡Qué bonitos son los remakes! Bueno, solo algunos, como el de Resident Evil 4, cosa bella, cosa hermosa Algunos son completamente innecesarios, como el de The Last of Us Pero hoy no estamos aquí para hablar de videojuegos Si no estamos aquí para hablar de terror analógico O como se pronuncie, ya sabes, ¿no? Y más en concreto, nuevamente hablaremos de The Mandela Catalog Ya saben, esa serie de los alternos que tanto terror nos ha causado Ya que recientemente el creador de esta serie ha sacado nuevamente el volumen número 1 de este catálogo Pero en su versión remake Y es que a veces algunos videos de YouTube envejecen O no tenían la misma calidad de audio y video para ofrecer algo mejor Yo mismo le he hecho remake a varios de los videos de juegos de los que he hablado en este canal Como la historia de Doki Doki, la de Yandere Simulator O Bendy and the In-Machine Porque en aquellos entonces mi micrófono sonaba bastante diferente Así es Doki Doki Literature Club en el 2019 Pero bueno, el creador del catálogo Mandela sacó esta nueva versión Y me pidieron que les hablara de esta Así que aquí estoy yo para cumplir como siempre Que humilde el Kofi Bueno, la verdad ustedes son los que siempre me ponen en los comentarios Que humilde el Kofi Siento que algún día me van a hacer tendencia en Twitter diciendo Que humilde Kofi Pero bueno, antes de empezar no olvides darle el poderoso like Y suscribirte porque estamos a nada de llegar al millón y medio de suscriptores Ya casi nada Yo soy God of Kofi, mejor conocido como el calvo Y comenzamos Bien, a diferencia de la primera versión Donde nos mostraban una especie de caricatura bíblica Dándonos a entender que los alternos estaban relacionados con los ángeles Aunque eso ocurre en un video completamente aparte al volumen 1 Acá nos muestran una película de los años donde no existía lolcito Y por tanto eran tiempos mejores Y en esta película vemos que una chica le dice al tipo que ¿Quién eres en realidad? Y esto me recuerda a un personaje del anime de Parasite Una tipa que toda la maldita serie se la pasó preguntándole al protagonista ¿Eres Shinichi-kun? ¿Eres Izumi Shinichi-kun? Coño, que no estás viendo que es el Shinichi con un puto alien en la mano Bueno, me calmo, me calmo ¿Quién es Izumi Shinichi-kun? Pues bien, esta película antigua del principio Nos da a entender que pese a que la chica veía a aquella persona Sabía que esa persona no era él en realidad Sino que se trataba de un alterno Y aquí nos van a explicar precisamente Qué son estos seres llamados alternos Con un bonito mensaje de los United States of America Donde se nos dice que si en la zona se detecta la presencia de un alterno Debemos permanecer en casa Ponernos en un lugar seguro Y estar equipados para en caso de defendernos Algo que ya es normal en Latinoamérica Sin la presencia de estos seres Y aquí se nos dice que los alternos son seres idénticos a nosotros Aunque hay otros que a pesar de ser iguales a nosotros Tienen características biológicas imposibles Nos dicen que si te encuentras con estos seres Trata de escapar o te escondes Pero por nada del mundo Entables conversaciones con ellos Ya que ese será tu fin Y en el peor de los casos Te dice que te defiendas usando armas Así que ya sabes cómo evitar estos seres Es huir, esconderse o neutralizarlos Y acá nos muestran algunos ejemplos de estos seres Está este Pelonchas que no se parece mucho Otra persona cuyo alterno no tiene rostro Y otro cuyo alterno se comió la fruta del diablo del Juan Pies Bien, con esto pasamos al famoso caso de Mark y César Acá no hay mucho cambio con su versión original Solo cambian relativamente el final y algo de por medio Y esto supongo lo hacen por motivos desmonetizables Que ahora verán por qué lo digo Pero bueno, al igual que en la versión original Tenemos la llamada entre ambos amigos Donde César le dice que tiene que llevar a su madre al hospital Así que le pide a su amigo Mark Que por favor vaya y active las cámaras en su casa Mark tiene dudas Pero ante la duda, digo, bueno Un buen amigo siempre debe de ayudar a su amigo Así que activa las cámaras y rápidamente se larga de ese sitio En las grabaciones podemos ver los distintos pasillos de la casa Así como en un punto vemos una sombra avanzando por el patio Luego escuchamos una voz bastante tétrica Que pregunta, ¿A dónde vas Mark? Y finalmente vemos una extraña cosa Que se pone delante de una de las cámaras Ahora, en la primera versión de estas cintas Escuchábamos una voz femenina preguntándose ¿Quién era? Que se alejaran de ella Y luego la escuchamos gritar Viendo una imagen de cómo la cara de César se deformaba Dándonos a entender que el famoso César que conocíamos Ya no existe Sino que se trata de un alterno El cual atacó a su madre Así que precisamente quien llamó a Mark No se trataba de César Sino que se trataba del mismísimo alterno Como digo, en estas nuevas cintas omiten toda esa parte Y la verdad, no sé por qué Y continuando con esta nueva versión Vemos una nota de Mark Diciéndonos que el alterno lo siguió hasta su casa Y podemos escuchar como el maldito alterno Empieza a atormentar a Mark Empieza a llamar por su nombre Empieza a hacer ruidos bastante raros Hasta que sucede lo siguiente ¡Suscríbete al canal! Como ves, Mark le disparó al alterno Pero no fue suficiente E incluso este pudo alterar la grabación Colocando las letras Mala decisión, Mark Y es así como termina la historia de Mark En la versión original Mark no se enfrenta al alterno Sino que decide hacerse la automatación Obviamente, yo aquí lo censuro Porque el video original era desmonetizable por esto Así que imagino que el creador de esta serie En esta nueva versión Decidió omitir esta parte Para no sufrir ante los encantos desmonetizables De papi youtubies Bien, lo siguiente que vemos Es una de esas grabaciones Que nos dicen que No debemos de estar viendo este material Otra vez lo mismo De no ver este material Por favor, todos lo vamos a ver Pero acá lo único que nos cuentan Es como la policía actúa En caso de que ocurran Algunos accidentes Como incendios, asaltados Cosas así Hasta que nos dicen Que en caso de reportar La aparición de un alterno La policía no hará absolutamente nada Te dirán que la ayuda va en camino Pero nunca irán No te van a ayudar Te dejarán morir completamente solo Así que si te encuentras con un alterno Estás bien jodido Y de igual forma Nos muestran otras cintas De el síndrome MAD El cual sucede Cuando te encuentras con un alterno Que es completamente igual a ti Y Diego Muchos pensamos Que si nos encontramos A otra persona igual a nosotros Seríamos bien amiguis amiguis Y hasta haríamos cosplay de Naruto Pero no Realmente si te encuentras Alguien igual que tú Cuando sabes que no tienes un gemelo Sería bastante perturbador Más si esa persona Dice vivir la vida que tú tienes Sabes que allí Uno de los dos tiene que Sustituir al otro Así que bueno Te dicen aquí Que si entablas una conversación Con un alterno Que tenga tu mismo rostro Estás doblemente jodido Solo hay un 5% De sobrevivir a esto Y solo si eres ateo Y tienes gente A la cual quieres bastante Y por último Tenemos un extraño test Para el comportamiento De los mocosos En el cual Primero Sonan ruidos de animales Luego Se muestran películas De las viejitas Como la que vimos al principio Pero Luego Se nos muestran Las notas De un niño El cual nos va a contar Su historia De una noche aterradora Donde el niño Nos dice Que como su papá No checó debajo de la cama Para ver si no había un monstruo Como el Solivan Pues el niño decidió ir al cuarto De su mamá El niño dice Que estaba asustado Pero que lo que más miedo le daba Era el pasillo oscuro A mitad del camino Y mira No te preocupes niño Incluso de grande Te siguen dando miedo Los malditos pasillos infinitos Completamente oscuros Más si te pones a ver Videos de cintas de terror Analógica ¿No? Y el niño nos dice Que más miedo le dio El hombre Que estaba ahí El cual dibuja Con una capucha Y una sonrisa Pero pues al final del día El niño le valió madres Todo esto O no le dio importancia Como cualquier personaje De creepypasta Y se fue a dormir Con eso Se nos muestra Otra caricatura del Mickey Y al final Vemos a aquel aterrador ser Que vio el mocoso Al final del pasillo Imagínate ver a este compa En tu casa Obvio Aquí en mi México querido Pensaríamos que es un ratero En vez de un maldito ser Que puede tomar la apariencia De la gente Ratero Pero no sé ustedes A mí me agradaba más El diseño anterior Del encapuchado Ya que como saben Se volvió un meme Muy querido por la comunidad Quizás por eso Le hicieron un rediseño A este personaje Para que en vez de Que te dé risa Te dé miedo Pero en fin Como te fijas Hay pocas diferencias Entre la versión original Y la nueva De hecho en la nueva versión A pesar de que se ve mejor Y tiene un ambiente Más aterrador Quitaron bastantes cosas Quizás porque planean Hacer la historia diferente O corregir algunos errores Quien sabe No lo sé Pero la pregunta es ¿A ti Cual versión te gusta más? Háganmelo saber En los comentarios Y bueno Hay un video más Llamado Mandela Catalyst Pero De ese hablaremos En otro momento Si es que sale El volumen Número 5 De estas cintas Ya que acá nos cuentan Parte de historia De Evelyn y Sara Ya saben Personajes que aparecieron En el volumen 4 También se nos muestran Cosas bastante aterradoras Y bueno Tenemos muchas dudas Por responder Sobre quién era Stanley Qué pasó con el personaje Principal Etcétera 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 Como digo Todo eso Para otro video En fin Dale like a este video Suscríbete Para ese millón y medio De suscriptores Y agradezco A todos los hermosos Miembros del canal Y si quieres aparecer En esta parte del video No olvides Cusar el botón De unirte Te invito a ver Algunos de los videos Que se muestra A continuación Y dicho sea Todo esto Eeeeeen